¡Eh! Somos las abejas, vamos volando desde la colmena hasta tu puta casa. Tengan cuidado con nosotras, somos negras y amarillas, y volamos y picamos y nos llevamos el polen de las flores. Ten cuidado, somos chungas, somos malas, no nosotras, volamos y hacemos miel, tú haces mierda, sí, la colmena, 2015, desde las flores al resto del mundo. Ten cuidado, somos chungas, somos malas, no nosotras, volamos y hacemos miel, tú haces mierda, sí, la colmena, 2015, desde las flores al resto del mundo. ¡Suscríbete al canal!